Un saludo, un abrigo roto y varios que quiero en un parqueo Parece mentira, bailaron los años y no tengo bailar, retrocederé Vive, vive, vive donde quieras, sube todo cuanto pueda Que se espera de albacar Vive, vive, vive en calvatura Tú te pierdes una ternura, esclavo convencional ¡Farón! ¡Calvadura! ¡Ey! 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 No preguntes cómo y muertes a su pro En Mata Venebio, la curionga Hay de muchos veces, el que quiero ahora Cuentan y tan siglos de la creatividad Vive, vive, vive donde quieras, sube todo cuanto pueda Que se espera de albacar Vive, vive, vive en calvatura Tú te pierdes una ternura, esclavo convencional Ya no soy el que te espera, encerrado en su tristeza Este tiempo de mi vida, te lo agrajas Y por esta vez, tú vas a llorar Vive, vive donde quieras, cada luna tú te pierdes La ternura de mi amor convencional Yo ya no soy el que te espera, encerrado en su tristeza El tiempo perdido, lo voy a recuperar Música Vive donde quieras, cada luna tú te pierdes la ternura de mi amor convencional Yo ya no soy el que me espera que esté en agua en su brincheza El tiempo perdido yo voy a recuperar ¡Caraún! ¡Cara dura!